vamos a hacer un tier list de los peores fichajes de la historia del Atleti, un poco resumido porque obviamente van a salir más seguro en el chat, irán por ahí diciendo alguno más que otro, pero así más o menos los más llamativos han sido estos los que me han parecido a mí también un poco los peores fichajes y nada, vamos a comentarlos el primero de todos os lo dirá sí, el primero de todos os lo dirá Peter, que yo creo que Peter conoce a todos ya hay muchos que no me acuerdo Peter es el más veterano, así que el primero es el Tren Valencia y le podréis recordar por las míticas declaraciones en un descanso de un partido donde Jesús Gil fue grabado diciéndole de todos menos guapo al pobre chaval, se pasaba más tiempo en el suelo que jugando Pedro hombre Pedrito, el Tren Valencia que por cierto no se le da un aire al primo de Will Smith sí, a mi primo el del Príncipe de Belén sí, pero ya un bigotillo que hombre, supongo que en aquella época no sé igual pero no vamos ese ese pues Peter este lo vas a decidir tú porque yo es que no lo vi jugar la verdad no puedo opinar pero espérate la S es que fue fichaje que fue bueno que fue bueno pero yo acabo de ver yo no me acordaba pero resulta que venía del Bayern este lo vamos a hacer al revés la S va a ser el peor fichaje de todos vale vale a mi el Tren Valencia yo creo que era un pedazo delantero era un colombiano estilo Radamel Falca la verdad es que tenía velocidad y buen tiro pero en el Atleti yo no sé si fueron nervios que Jesuji le tenía todo el día ahí con el látigo pero yo le dejaría en una C en una C ojo el pichaje entonces eso es que ni tan mal vale tenemos caso a Peter me sirve me sirve estuve un año solo se lo cargo rápido este es un poco más de la época mía y de Neme vale Mateja Kezman Mateja Kezman yo tampoco yo creo que de los que hay ahí puestos para mi punto de vista de lo mejorcito que hay yo creo que no es una pregunta el peor quien te parezca peor va a la D y que te parezca mejor a la A a la S perdón claro el peor a la S los de abajo se salvan ah vale está invertido yo eso no lo conozco yo tengo bajo recuerdo Adri muy bajo recuerdo bueno fue compañero de Fernando Torres si por la camiseta llevase centenarios si de hecho era la dupla en esa época también coincido con Petrov con Gronkiaer con todos estos a ver no era un delantero además venía del Chelsea ojo venía de ese muy buen delantero en la Premier pero claro no dio lo que se esperaba como ha dicho Peter el tren Valencia igual venía como un fichajazo y al final se quedó ahí un poco estancado aún así yo podría decir que podría estar en el D vale de todos los que hay si yo Edman también tuvo mala suerte por el centro de campo que teníamos en aquella época que era un puñetero desastre si os acordáis Torres se tenía que fabricar los goles él prácticamente o sea que no había ni Dios que le diera ahí un puñetero pase entonces pues bueno yo si lo dejaría en la D en la D que guau hay unas fotos perfecto chicos Marquitos dice que en la A os repito chicos contra más alto es peor vale claro a que sepáis la S es malísimo este lo conoces tú Javi este yo lo pondría en la D solo por el pase a Fernando Torres en el gol 100 solo por el pase a Torres en el gol 100 solo por eso en la D pero yo lo pondría en una C una B yo la B jugador muy joven que venía del Villarreal que venía como promesa porque además en el Villarreal se hinchó a meter goles la verdad llegó al Atlético y como que no sé qué pasó se desinfló yo creo que al final también arrancó muy mal con las lesiones el Cholo le tuvo en el River creo que era y le venía con muy buen cartel y venía de hacer buenas temporadas llegó muy bien a Europa pero yo creo que arrancó muy mal con las lesiones le costó mucho entrar en la dinámica del equipo y vuelve a ser un jugador que no tiene la sangre a lo mejor que necesitábamos arriba ¿sabes? pese a ser argentino ahí me ha resultado un poco un poco de constitución un poco de lucha sí que era cierto que tenía a lo mejor un poco tenía buena calidad pero actualmente creo que estaba en el Sporting ¿no? de Lisboa todavía ahí no sé si seguirá pero vamos estuvo allí vale pues ¿cómo lo pondrías vosotros en el una vez en la B yo en la B en la B está en el Al Sabate club ah mira pues se fue a ganar pasta su carrera ha muerto ya entonces ahí está Vitolo grande Vitolo Vitolo que por cierto tiene placa que por cierto tiene placa S o A que Falcano tenga placa o Bessalico y este tío sí yo veo una como un piano esto ojito que sigue siendo jugador del Atlético Madrid sí cállate no me recuerdes ah o ese por lo que ha dicho Peter de que todavía ha jugado del Atlético y la ha recordado le pondría una A claro claro que renovó antes de irse y cuidadito que puede aparecer en junio por cerrar el espino en Majalahonda a ver ha tenido su momentillo ha tenido su momentillo yo creo que tanto como una E ese tiene que ser catástrofe pero en plan mira yo para mí es una A es que ni siquiera en el Getafe tío con el Getafe como ha estado yo estoy con Pau entre la A y la B yo una A yo pongo la A pero peor que Vieto ¿sabéis? es que sí es que Vitolo también le he visto yo partidos que él nos ha sacado me acuerdo un Getafe Vitolo por lo menos ha hecho más que Vieto ¿sabes? Vitolo un día que fui yo al Metropolitano remontó el partido el solo luego venga va una C dale una B una B una B venga una B una B en vez de le transponcionó malo, malísimo sí para la próxima para la próxima que nos pilla el toro ya voy Vitolo no estuvo mal del todo tío claro es que es eso por eso estuvo mal pero no del todo Vitolo el problema que ha tenido ha sido muy intermitente no ha sido nada constante claro y es lo que lo ha matado en el Cholo pues en realidad tiene el chico pero sí Musampa Kiki Musampa vosotros mandáis que siempre lo comentamos en los chat a Kiki Musampa yo que sé tío es que yo le pondría Musampa que le está justo debajo de Musampa que no sé quién es le está haciendo le está revisando los bajos es que Musampa me acuerdo yo que cuando lo fichamos escucha venía del Málaga y pintaba que flipa jajajaja no me había fijado en eso se la metió en el pantalón estas cosas se las pueden lo único lo único que puedo decir de Musampa es que tiene una champion del Ajax creo recordar creo recordar no sé si 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 que venía con un cartelazo Kiki Musampa por eso yo sé que el Ajax ganó una champion estaba él pero luego ya aquí en el chat nos falta Nautilus ¿qué me dices? yo libero otra vez tronco hoy nos falta Nautilus bueno Kiki Musampa una A una A y siendo generoso una A porque tiene una champion una A porque tiene champion chicos ¿os acordáis de este? Bustamante Hugo Leal yo me acuerdo yo me acuerdo de ese nota porque de ese nota empezamos bien el único partido estábamos en segunda ya y jugamos una final de Copa del Rey en Mestalla contra el Español y entre él que falló un gol que todavía sigo pensando cómo lo pudo fallar y el señor Tony el portero nos condenaron que yo tenía la ilusión de ganar la Copa del Rey y ser el único equipo en segunda de jugar a la UEFA que podíamos haber hecho algo histórico pero este señor que falló un gol que no os podéis ni imaginar nos marcó un golazo me acuerdo con el Ajax creo que le fichamos o no sé qué equipo jugaban o marcó un chilo impresionante en Champions creo que fue el cuarto contra el Ajax en aquel fallo de penalti de Snyder y al año siguiente le trajimos se marchó cedido estuvo ahí que si voy que si vengo y ahora mismo en esa foto para mí ese chico nada más que quedó para hacerte novela de pasión de gavilanes yo le voy a poner yo le voy a poner en la S por una sencilla razón nos dejó tirados en segunda sí, sí, sí nos dejó tirados en segunda y además no sé si además creo que le dimos a un PSG o algo de eso un sitio no me acuerdo ya pero nos dejó tirados porque no ascendimos parece de pasión de gavilanes pon en la S a mí por dejarme tirado ya quizás quién es ese hombre quien es ese hombre ya solo por la envidia del pelazo que tiene yo le ponía la S perdón Peter este otro que también conoce Peter mira se lo estaba comentando Adri fuera de de antena de hecho me lo ha dicho él que lo metiera mira Gamarra llegó después de un mundial espectacular que hizo Paraguay que creo que se metieron en cuartos o algo así Kevin y la nombraron la mejor defensa del mundial y fichamos a Gamarra fue un fichaje sonadísimo lo querían media Europa y vino y me acuerdo que estábamos íbamos a jugar contra Valencia en el Calderón fue el año que bajamos a segunda si os fijáis en la camiseta Indy tiró con un balón y se jodió un aspersor ¿vale? encharcó lo que es toda la frontal de del Atleti donde iba a atacar en Valencia pues este señor que aparte era un chapulín era muy chiquitito se le frenó el balón se le quitó el piejo López y marcó un chilo piejo López de impresión ese día nos metieron uno o tres creo en Valencia estábamos en enero yo creo que a partir de ahí ya ese fue la estocada empezamos a caer en picado ese año pero espectacular para mí es otra S yo creo que vino como un cartel de de super defensa y yo tengo el recuerdo de que nos mandó a segunda pues nada al carrer al pozo perfecto al carrer al pozo al pozo oh mamá ¿os acordáis de este? Elías ojo Elías otro jugador que también venía como no como estrella no como estrella pero venía como muy bueno sí venía como muy bueno y desapareció ¿no? o sea fue un día para otro hizo lo de Thanos ¿no? de hecho se fue se fue el año que vino Cholo o sea meses antes de que venía Cholo se fue Elías que además se recuerda mucho en su presentación que ahí lo podéis ver en las imágenes en las imágenes con la bufanda de antimadridistas ¿eh? solo por eso una A el A ese yo no lo confío sí pero es que se recordaron luego luego él salió declarando que a esa se la dio a alguien del público y que no se había ni lo que ponía ¿puedo ser una A ese? yo bajo mi punto de vista jugó muy poco y se fue meses antes de que ni al Cholo quizás por eso se salva quizás por eso se salva en la A ese quizás no porque obviamente le faltó un poco más ¿no? sí igual no jugó lo suficiente como para juzgarlo demasiado sí una una venga va una vamos a ser generosos venga este este seguro que la mayoría de vosotros no lo vais a conocer ¿vale? yo tengo una anécdota que le voy a contar ahora Fabiano Eler defensa que también vino no como top era un brasileño que venía de Brasil defensa de Brasil y yo tengo una anécdota porque me lo encontré en el aeropuerto y y justamente era yo pequeñito y llevaba un balón del Atleti y el tío se estaba subiendo en el ascensor fui corriendo para que para que me firmara corriendo la pelota y el tío puso la mano en el ascensor paró la puerta con toda la gente dentro paró la puerta en el ascensor y me firmó la pelota ojo que bajo por ese detalle por ese detalle por el detalle ese no lo voy a poner en la S obviamente fue un fichaje frustrado como todos los que están aquí pero pero era buen tío era buen tío este una D este una D este es la D porque me firmó la pelota además además con tu pelota Sadri tengo la pelota enmarcada con Fabiano Eler ¿quién tiene eso? está además eso tiene que valer pasta ¿no? porque ya Fabiano Eler no está con nosotros no, no, no te equivocas te equivocas es el Clever Santana a ver joder y me la has vuelta no, no, no ¿te lo has creado fue Clever Santana? el que el que el de el Chapecoense sí Chapecoense el Chapecoense el Chapecoense el Chapecoense el Chapecoense Chapolin ya se me ha quedado el Chapolin de la barra que viene a Gameros chicos jajaja 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 Gameros 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 triunfo que nos habéis vendido porque dicen que dices que nunca va para atrás dices que solo va para adelante balones y para adelante pero Gameros Gameros sí que es verdad que en el Sevilla fue top fue muy top el Atlético yo creo que falló en fichar a un tío ya que ya tenía sus 30 años a ver no lo hizo bien no lo hizo bien pero yo lo pongo a nivel de Vitolo en el Atleti es que arrancó muy bien sí además sí lo que dice Pau que metió tres goles en 20 minutos a mí tuvo una rachita con Griezmann junto a Griezmann a ver si Vitolo si Vitolo va a la B yo creo que este tío debería ir a la B yo una C de hecho yo mejor que Vitolo creo que ha pasado una C para nivelar yo compré la C pero me parece un jugador sobrevaloradísimo sí yo te digo lo contrario pero en el Atleti junto a Griezmann al final no lo hacía mal del todo no lo hizo tan mal es verdad que incluso me acuerdo yo que se jugaba la titularidad con Torres en esta época sí por eso ojo Wilson Martins Wilson Martins a mí yo lo vi en pretemporada sí yo lo vi en pretemporada y yo pensaba que era el nuevo Ronaldinho tío tenía muy buena pinta este chico pintaba muy bien pero el niño por los pelos pero yo creo que tenía desborde tenía desborde regate pero claro pintaba bien pero no sé qué pasó ni yo le pondría la B porque dentro que cabe los partidos que hizo tampoco fueron tan malos yo una yo una yo una A yo una A porque creo que por ejemplo Vieto Vitolo lo hicieron peli mejor que él sí eso es verdad entonces si queremos igualarlo quizás una A porque una A y sí que es verdad que lo que dice Pau que le faltaba también jugar un poco más le faltó más más minutos por eso por eso Peter este es de los tuyos y este este que vas a decir quién es el doble de Gotze joder se arroba muy pequeño tío Rodax jugaba de extremo y delantero y me acuerdo siempre jugaba una muñequera que parece que ahora se ha puesto de moda pero era de los primeros que jugaba siempre con una muñequera blanca tío me pilló pequeñito tengo que decir que este no lo conocía yo lo he mirado en una página que decían que eran de los peores fichajes que ha habido y lo marcaban como de los top o sea no lo llegué a conocer pero yo no lo he conocido porque tenía dos años claro por eso digo igual Nautilus pero claro Nautilus hoy no está en el chat imagínate yo pero decían que era de los a mí Rodax me pilló pequeño pero es cierto que vino con un extremo y delantero que iba a ser la re hostia y bueno pues gaseosa lo ponemos en el A yo le ponía una así venga Jackson Martínez chavales ese es una S no hace falta ni que pregunte ni que diga opinar al público seis meses flipando en Madrid a mí me gustó la verdad Javi ¿qué? Javi ¿qué? a ver tengo que romper una lanza a favor de Jackson Martínez y es que nos dieron nos dieron bastante dinero por su venta eso por eso por eso no habéis dejado terminar la frase a mí me dejó porque oye dejó dinero porque el chino del Wanda quería hacer tratos con Atleti y le pagó ese dinero por el Jackson pero vamos se lo acabó cepillando el chino que lo echó este tío una S ¿sabes? una S pero como piano había hecho una S estaba todo el día allí salía al caldero y decía ay buah que de grande este es una S solo recuerdo un gol nada más de él sí un golazo contra Sevilla que fue un golazo yo pensaba que iba a ser un fichajazo porque venía como en plan rollo Falcao que venía del de lo porto de hincharse a goles de hecho tenía incluso mejores números que Falcao el nuevo Falcao manda huevos pero bueno siguiente Peter este se hizo meme y todo y creo que hicieron hasta un muñeco ¿no? de él Prosineki ¿Prosineki? sí ¿Proseneta? ¿Prosineki jugó de Atleti? ¿Prosineki no? creo que sí yo no sé quién es ese tampoco no le he conocido sí que le conocía era un pequeño pero a ver la camiseta ¿Prosineki no? ¿Cómo se llamaba coño? ¿Koseki? ¿Puede ser? Koseki 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 pero Koseki tuvo Koseki tuvo sus partiditos yo me acuerdo en un Koseki 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 Roman Koseki ese 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 ¿Y qué pasa si te decía yo Prosineki? digo no no ese era del Madrid yo creo que era familia ¿no? sí que luego luego le hizo un anuncio la gangú de sí sí el Prosineki me acuerdo yo de un muñeco claro le sacaban hasta un muñeco el Prosiquito se lesionaba todo el rato no sé qué el Prosiquito nada nada me he fumado cuatro perros Koseki Koseki que he leído yo en internet que he leído yo en internet así un poco por encima decían que venía como fichaje estrella en esa época eso sí y se estrelló lo único que hizo bueno fue participar la remontada 4-3 en el Calderón al Barça que había marcado un hat-trick Romario y marcó el último gol Roman Koseki pues tremenda se va a llevar entonces bueno yo incluso lo podríamos poner en la C o en la B porque dice Peter que tampoco era tan malo yo lo que lo que pasa es que a ver vino como si pues como si ahora mismo dices que fichas a Lewandowski y te marca 10 goles lo veías mejor que Gameiro por ejemplo para mí en la época sí ya pero la cosa es que sea mejor no sé cómo lo hiciera claro sí sí pero tú date cuenta cómo rindió para mí rindió mejor que Gameiro ¿eh? ¿sí? tuvo su temporada o sea aparte yo creo que no estuvo más años que Gameiro en el Atleti lo ponemos en la D ¿os parece bien? entonces es un buen fichaje igual lo pondría a nivel de Gameiro sí o Keithman ¿no? sí yo lo pongo en la C mismo en la C yo creo que es más justo sí yo creo que sí sin conocerlo ¿eh? Keithman tampoco ha ido mucho ¿eh? ¡Oh! se me cayó la banderita F5 chicos recarguen recarguen F5 déjame volverla a poner pongo anuncio pongo anuncio de mientras pon ahí un anuncito espérate a ver si no me termino de cargar todo tenemos a Nico Gaitán ¡Uf! ¡Boa! Neme este lo vas a decir tú Neme ¡Uf! tanto bombo a este tío tanto bombo con que viene con que viene con que viene y tal y luego vino y que ¿qué? nada tío para mí estaría entre una A y una S no sé yo vino vino y como vino se fue le daba una incluso te voy a decir una cosa suena mal pero le daba una S porque es que no me ha hecho gracia nunca yo diría nada tío yo creo que mal como Jackson no lo hizo entonces solo por eso una A pero tampoco pero ya está venga vale una A venga una como va a ser justo una A ¿no? sí estoy viendo una A porque le costó le costó irse al pesado que va a ser que va a ser yo tengo una clarísima que viene ¿quién es ese tío? que se le corta la no me acuerdo de este quién era pues solo por eso una S o lo miro en que no sé quién es tío con el 8 o el 18 Richard Núñez Richard Núñez Peter no me acuerdo ni de que haya jugado en el Atlético Richard Núñez que además era uno que conocía mucho nos lo comentó también en un directo Rubén era uruguayo defensor uruguayo pero a mí me suena que este jugó muy poco o sea este a mí me suena de que este fue cuando después de subir de segunda a pocos años ¿no? o sea que no jugó nada la camiseta es la de Spiderman o sea la de los mil tres pues entonces este tío si lleva a jugar 10 partidos milagro una S una S ni su casa una S la persona no juega pues algo será Toto Salvio chavales mira yo a este chico este chico tengo que decir que tuvo partidos buenos y la Europa League que ganamos no sé qué partido fue pero hubo como una bandada que se la empezó a sacar yo le he dado y te digo otra cosa nos hizo el gran favor el gran favor de irse a la Benfica y que se quedara Diego Costa a pesar de que el Cholo la había mandado lejos y ese año fue el que Diego Costa se la sacó y ganamos la liga o sea que solo por eso ahora está en boca ahora está en boca es verdad yo lo pondría en una B yo una yo una C yo una C una C tampoco lo hizo tan mal a mí me moló el año del Europa League tampoco lo hizo tan mal el Pato Sosa chavales este conocido ya como Meme este como Meme yo le voy a dar una S yo le daría una S pero solo por ese pero pero solo por esa presentación solo por esos momentos de esa presentación o sea yo no sé el tío no tiene un un vídeo de de sus mejores goles pero tiene esa presentación con Atlético de Madrid que venía a pedo yo creo todavía con esos pelos rubios aceitosos cayéndose de culo ahí intentando dar toques como si me pongo yo ahora a dar toques eso es es una maravilla tío del fútbol eso se ha quedado para la historia igual que la cola de Baca Romario o una rabona de Neymar luego está nuestro Pato Sosa y su presentación tío no te lo pienses Adri es una S es una S porque ese hombre tenía dos piernas izquierdas es que no no además se ponía el zapato en el mismo pie coincido estaba un poco loco sí eh venga vamos con este primero que este no lo conozco no lo conozco este igual Peter sí que lo conoce yes es que no sé quién es de todas formas yo lo voy a mirar porque no me acuerdo Patrick 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 pues si pasó pasó de puntillas ¿es tú te has puesto las cartas? no en las cartas solo están las leyendas pues Patrick seguro que es leyenda y este precisamente no pasa como leyenda yo a este le ponía una A que ni me acuerdo joder otra vez que se ha cayó la puta bandera ahora del otro lado me cago en su muerto ahora viene un tal Torrisi este sí que lo conocerá Estefano Torrisi Estefano Torrisi que además vino también como estrella en la época de Vieri ¿no Peter? sí sí este era un defensa con el peor rapao que estaba zumbadísimo de la cabeza repartía o sea yo no he visto repartir a un defensa tanto como a este tío este llegó a jugar champion con el cholo ¿no? el Atlético de Madrid puede ser llegó a jugar champion con el Atlético de Madrid este chico el año de la Champions o sea ganamos la liga y al año siguiente puede ser a mí me suena este no estuvo con el cholo no, no, no como jugador como compañero sí sí, claro digo yo como compañero de fútbol con el cholo jugando como compañero digo pero aún así me suena a mí me suena de haber visto a este tío jugar champion años antes de nosotros defender no lo tengo en la idea yo no sé quién es no puede aportar nada yo diría una B o sea una A pero no tengo gran recuerdo así que sí mira mételo en una S y igualamos los dos no sé el que viene viene a la S ya de tirón no, no, no el que viene a la S no lo voy a dejar que lo pongáis ¿cómo que no? ¿cómo que no? ah ¿me vas a poner a Sergi en una D? es nivel Cherchi no hay nada más nivel God Tier chicos este es para que este es para preguntarle chaval ¿por qué viniste? es para chaval ¿por qué juegas a fútbol? tenía buena zurda yo lo dejo este es que se ha convertido en meme y cuando la cosa se convierte en meme al hecho poco se puede defender poco se puede defender se quedaba dormido se quedaba dormido en el banquillo o sea cuando salía la gente le cantaba le cantaba porque era un meme es un grande tenían que tirar los penaltis yo creo que su etapa en el aleti yo creo que lo hundió pero a nivel estratosférico o sea tenía como una estrella del calcio ojo en el calcio me acuerdo yo con la dupla con Inmobile en el Torino cuidado o sea tenía cositas si pone los highlights y todo eso de Chelsea flipas pues ahora está jugando creo que en la tercera o la cuarta división italiana con treinta y pico vamos queremos destozar la carrera hay hay un vídeo hay un vídeo en youtube ¿vale? Alessio Cherchi leyenda rojiblanca 58 segundos hay una cosa hay una cosa buena que gracias a este tío volvió a Fernando Torres porque se hizo una ¿cómo se dice? le dimos a Cerci al Milan y le dio a Torres ¿eh? pues lo ya está en una vez es lo único bueno que ha hecho Cerci la vuelta de Fernando Torres es cierto es cierto algo de eso pasó o sea es lo único bueno pues nada chicos yo recuerdo ese partido en el Calderón cuando le sacan ahí que el Thomas no le dejó tirar el penalti y se cabrea y se cabrea sí 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 hombre era su último partido rojiblanco quería despedirse por todo lo alto era suyo tío era suyo era suyo pues nada chicos cerramos el vídeo de youtube y nada muchísimas gracias vamos a hacer más vídeos de estos en nuestro canal de youtube para los que no lo sigáis suscribiros en youtube que es gratis y nada iremos subiendo más cositas con la campanita perros